Estamos publicando una resolución normativa de Arba donde se abre la posibilidad de restituir planes caducos, esto es, planes de pago que se hayan caído durante la pandemia y que se hayan conformado en los planes que lanzamos desde el año 2020 en el marco de la emergencia PYME, de la emergencia productiva, luego los planes de pagos específicos para agentes que incluyeron no solo los casos de omisión sino incluso también aquellos casos donde los agentes no depositaron esas retenciones, así que abarca la totalidad de los planes de pagos que fuimos lanzando durante nuestra gestión, tienen la posibilidad de retomar las mismas condiciones que tenían esos planes de pagos y pagar la deuda remanente, es decir, alguien que tenía pagos, vamos a poner un ejemplo, que tenía pagas de 15 cuotas y le faltaban 9 cuotas, bueno, le quedarán pagar esas 9 cuotas, obviamente que se actualiza de acuerdo al tiempo que haya pasado desde que caducó el plan, pero se mantienen las condiciones, las mismas condiciones en las que estaba pagando al momento de la caducidad, así que es importante, estos son 82.000 planes de pagos por más de 4.800 millones de pesos, tienen hasta fin de año la posibilidad de restituir esos planes de pago y empezar a ponerse al día para cancelar esas deudas. ¿Y a qué impuestos afectan? Afecta a todos los impuestos porque son todos los planes que fuimos lanzando durante nuestra gestión, tanto la patente como el inmobiliario urbano, rural, también el complementario, ingresos brutos, sellos, todos los impuestos están incluidos y fundamentalmente abarca también los planes de pagos especiales para agentes de pago, incluyendo la moratoria. ¿Cómo tienen que hacerlas si los contribuyentes que quieran acceder a regularizar sus deudas? Se hace a través de la web de Arba, pueden restituir el plan de pago, cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar a través de WhatsApp o mismo a través del chat de la página web, así que es un trámite sencillo, no es un trámite presencial, sino un procedimiento a través de la web que pueden resolver desde sus casas. Gracias. 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 Gracias.